Gracias por llamar a su hotel. Si conoce el número de la extensión, por favor, márquelo. De lo contrario, espere en la línea para ser atendido por uno de nuestros asesores. Gracias por llamar a su hotel. Si conoce el número de la extensión, por favor, márquelo. De lo contrario, espere en la línea para ser atendido. Gracias.